Hola, ¿qué tal? Un nuevo encuentro con la música. El día de hoy he traído este disco Cuarteto Negro con Pablo Moura, Cezé Mota, Dijana Corrilla y Jorge Degas. Lo he pasado en vivo en el Facebook y ha tenido buena aceptación. Es uno de los discos más hermosos que hemos podido escuchar de la Cuarupi Discos de Brasil, uno de los mejores sellos que ha habido. Y ya en el diseño tan simple, pero a la vez tan contundente, en estos dibujos o diagramas, interpretando todo lo que tiene el contenido afro en este disco, para una nueva música afro-brasilera, para el mundo. Este es un disco antológico, un disco que realmente quien se dedica a la música, no solo instrumental, porque también canta Cezé Mota, que también fue la actriz de Chica da Silva, ¿sí? Y que después la novela haría la mamá, creo, si no me equivoco. Pero la película de Chica da Silva, la novela fue ella, las de Cezé Mota. Y que tiene todos los ingredientes que son necesarios para un material tan precioso, tan profundo y con tanta calidad de músicos, ¿sí? Paulo Moura, que ya lo conocemos muchísimo, inclusive por su incursión fuera del Brasil, en relación a la música, como Dijalma Correia y Jorge Degas. Este disco de la Cuarupi, o Cuarup, como quieran decirlo, fue una grabación de Carlos Chiandrade, Mario Leco Pesolo, de Newson Campus, grabado en el Digital Master Studio en Río de Janeiro, 1987, con la capa de Janine Hover, que la verdad que se inspiró bastante, una capa sencilla, unos diagramas, anagramas, cronogramas, digamos, un desmenuzado simbólico y un poco abstracto, para, en algunos casos, de todo lo que es la mirada africana dentro de lo que va a esperar el disco, que no tiene desperdicio. El disco comprende con Folozinha, de Marcos Rivas y Renaldo Amaral, Sobre la Sonda, de Jorge Degas, Merengue, de Atle y San Luis, Festa de Chica, de Paulo Moura, Zemba, de Jorge Degas y de Cezé Mota, que es lo que vamos a escuchar nosotros, No tiene desperdicio, yo les digo, si ustedes lo van a conseguir por ahí, dando vuelta, me lo compran, se lo compran, porque realmente no van a, no tiene, no tiene desperdicio. Son de esa joya, en un país que ahora, todos, como saben, estamos en la onda de la política, los que mienten menos y los que mienten más. Pero, sin embargo, hay que volver a la música, y punto. Hay que parar un poco, bajar la bola de la política y pensar en la música, en el arte. Y si bien ahora Brasil está impregnado, forzosamente y comercialmente, por el satanejo universitario y el funky universitario, y todas esas bobadas nuevas, hay que volver a los viejos discos. Estos discos no mienten. Este es el legado africano para la nueva música afro-brasilera, y que no tiene tiempo ni espacio. Nosotros vamos a escuchar. Entonces, como le he dicho, muy casero el video mío. Pero bueno, a mí me interesa llegar. Eso es todo. Disfruten Semba, Cuarteto Negro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!